Cimental habilidad materna. La raza Cimentel es una de las razas de ganado más reconocidas y apreciadas en el mundo. Originaria de Suiza, esta raza se ha vuelto popular en muchos países debido a sus diversas cualidades, incluida su habilidad materna. Los Cimentel son animales de gran tamaño, con un pelaje que varía en tonos de rojo, amarillo y blanco. Además de su apariencia impresionante, estos animales poseen una serie de características que los hacen sobresalir como madres cuidadosas y responsables. Habilidad materna de la raza Cimentel. La habilidad materna es una característica clave en la crianza de ganado, y los Cimentel son conocidos por su excepcional capacidad en este aspecto. Estas vacas demuestran un instinto materno fuerte y proporcionan un cuidado diligente a sus crías desde el momento del nacimiento. Veamos algunas de las razones por las cuales la raza Cimentel es admirada por su habilidad materna. Instinto protector. Las vacas Cimentel son muy protectoras con sus terneros. Desde el momento del parto, muestran un instinto natural para cuidar y proteger a sus crías de cualquier peligro. Esto incluye la defensa contra depredadores y la supervisión constante para garantizar que sus terneros estén seguros y bien alimentados. Producción de leche. Otra ventaja destacada de la raza Cimentel es su capacidad para producir una cantidad significativa de leche de calidad. Esto es esencial para el crecimiento saludable de los terneros. La leche de las vacas Cimentel es rica en nutrientes, lo que garantiza que sus crías reciban la alimentación adecuada durante las primeras etapas de su vida. Tolerancia a condiciones adversas. Los Cimentels han sido criados en diversas regiones del mundo y han demostrado una excelente adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas y ambientales. Esto es especialmente importante en términos de habilidad materna, ya que estas vacas pueden cuidar a sus crías en entornos desafiantes, proporcionándoles la protección necesaria sin importar las circunstancias. Ventajas y desventajas de la habilidad materna de la raza Cimentel. Como en cualquier raza, existen ventajas y desventajas asociadas con la habilidad materna de los Cimentels. A continuación, se presentan algunos puntos clave a tener en cuenta. Ventajas. Cuidado materno excepcional. Las vacas Cimentel son conocidas por su dedicación y cuidado sus crías, lo que resulta en un crecimiento saludable y un menor riesgo de enfermedades. Buena producción de leche. La producción de leche de calidad de las vacas Cimentel es una ventaja significativa, ya que garantiza un suministro adecuado de nutrientes para sus terneros. Adaptabilidad. La habilidad materna de los Cimentel se extiende a su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales y climáticas. Esto los convierte en una opción ideal para criadores en diversas regiones. Tolerancia al estrés. Las vacas Cimentel son conocidas por su capacidad para lidiar con el estrés y adaptarse a situaciones difíciles. Esto las convierte en madres confiables incluso en entornos desafiantes. Desventajas. Tamaño y requerimientos de espacio. Debido al tamaño impresionante de los Cimentels, requieren más espacio en comparación con otras razas. Esto puede ser un desafío para aquellos que tienen limitaciones de espacio en sus instalaciones de crianza. Costo inicial. El precio de adquirir ganado Cimentel puede ser más alto en comparación con otras razas debido a su popularidad y calidad. Esto puede ser un factor limitante para algunos criadores. Preguntas frecuentes sobre la habilidad materna de la raza Cimentel. ¿Son las vacas Cimentel adecuadas para criadores principiantes? Sí, las vacas Cimentel son una opción adecuada para criadores principiantes, ya que tienen un fuerte instinto materno y son generalmente fáciles de cuidar. Sin embargo, se recomienda buscar asesoramiento y orientación de criadores experimentados. ¿Qué tipo de alimentación requieren las vacas Cimentel para mantener su habilidad materna? Las vacas Cimentel requieren una dieta equilibrada y nutritiva para mantener su habilidad materna. Esto incluye pastoreo de calidad, heno, suplementos minerales y agua fresca y limpia en todo momento. ¿Cuál es la vida útil de una vaca Cimentel en términos de crianza de crías? La vida útil de una vaca Cimentel en términos de crianza de crías puede variar, pero generalmente pueden ser productivas durante varios años, incluso más de una década, siempre que se les brinde el cuidado adecuado y se les monitoree su salud. Conclusión. La raza Cimentel se destaca por su habilidad materna, lo que la convierte en una opción popular entre los creadores de ganado en todo el mundo. Su instinto protector, producción de leche y adaptabilidad son características admirables que garantizan el bienestar y el crecimiento saludable de sus terneros. Si estás buscando una raza de ganado con una habilidad materna excepcional, considera la raza Cimentel. Recuerda proporcionarles el cuidado adecuado y los recursos necesarios para asegurar el éxito de la crianza. Buena suerte en tu aventura como creador de ganado Cimentel.